...esta edición nuevamente con una situación de corte policial, con la confirmación de un hombre que falleció luego de intentar salvar a sus vecinos. La víctima se encontraba en su taller mecánico y vio como precisamente estaban asaltando a sus vecinos, decide ir a ayudarlos y recibe estos balazos que terminan con su vida. Fabián Acevedo nos va a contar más de esta triste noticia, Fabián. Sí, claro, ¿qué tal cómo están? Muy buenas tardes. Es la familia de Rodrigo Fernández Morales, de 35 años, la que hoy está pidiendo justicia y no comprende, dicen, tanto ensayamiento en su contra. Cuando el día de ayer, a eso de las dos y media de la tarde, lo que intentó hacer era, como usted decía, salvar a sus vecinos, o sea, una pareja que iba transitando acá en este sector, en la comuna de Los Espejos, cuando se le acercan tres delincuentes. Dicen que, en ese momento, estos sujetos armados ya le estaban exigiendo sus pertenencias, billeteras, bolsos, los que ellos llevaban, y es allí cuando, ya tras estar en un taller mecánico, que está muy cerca, acá en José Joaquín Prieto, con el pasaje 63, finalmente, él decide intervenir. En esta instancia, donde, de inmediato, hay uno de estos delincuentes que percuta un arma de fuego, lo hacen siete oportunidades, y cinco de estos disparos lo dejan herido a la altura del tórax. De inmediato, ya son los mismos vecinos quienes intentan hacer algunas maniobras para prestarle auxilio, llaman a carabineros y también a una ambulancia. Lamentablemente, luego de 20 minutos, dicen, esta ambulancia pudo llegar y lo trasladan hasta el hospital Barro Luco, donde se confirma luego su fallecimiento. Un caso realmente dramático, impactante por lo demás, porque dicen que, bueno, él lo que trató de hacer es que a esta pareja no la asaltaran de ahuyentar a estos antisociales, a estos delincuentes, y finalmente ser el que termina perdiendo la vida. Hay vecinos que graficaron muy bien lo sucedido ayer en horas de la tarde en esta plaza, donde además hay un skatepark, donde tuvo que trabajar la brigada de homicidios levantando los casquillos balísticos para ver qué tipo de arma fue utilizada y cuando hasta ahora hay muy pocas pistas de quienes pudiesen ser los autores de este homicidio. Tenemos declaraciones de algunos vecinos que nos contaron, bueno, la situación en esta instancia, ¿no?, cuando ya estos delincuentes se acercan a esta pareja con el fin de intimidarlo y obligarlos a asaltarlo en pleno día, pleno mediodía incluso, y luego ya este vecino, muy querido por lo demás y muy conocido, acá en la comuna del Espejo, quien decide intervenir. Escuchemos. Bueno, yo estaba dentro de mi casa y sentí los disparos, muchos disparos, y al salir, al salir me di cuenta que estaba el chico tirado afuera de mi casa, a un par de cuadras de mi casa. Entonces ahí yo salí, traté de socorrerlo lo que más pude, con mis vecinos, que salimos varios vecinos a socorrerlo, porque estaba muy herido, estaba muy mal. Tratamos de mantenerlo siempre despierto, le hablábamos, pero él estaba muy mal. Nos hemos acercado al municipio a pedir ayuda, a pedir que por favor no nos pongan cámaras, que nosotros igual queremos poner lucas, pero ellos no, no cierran las puertas, no hay caso, no hay caso. Entonces ya yo quiero una solución, para mí y para mis vecinos, porque esto no puede quedar en la impunidad de que matan a alguien, porque mañana puedo ser yo, mañana puede ser mi hijo, yo también tengo familia y no quiero eso para mi gente. Claro, y ahí lo que relataban, además de estas maniobras que tuvieron que realizar para intentar salvarle la vida, es que están viviendo, dicen, en la inseguridad, de que no hay cámaras de seguridad en este barrio, y que habrían sido bastante útiles en este caso. En primera instancia para entregar esos antecedentes a la policía, que ayer estuvo por largo rato, ya durante la tarde, haciendo estos peritajes, levantando la información necesaria en cuanto al relato que pudieron entregar algunos vecinos y la propia pareja que iba a sufrir este violento asalto, cuando se habla de que al menos son tres sujetos, pero hay uno solo, quien es el que dispara y lo hace directamente hacia Rodrigo Fernández Morales. La Brigada de Homicidios también entregó algunos detalles al respecto de todo el trabajo pericial que se está haciendo para poder, ojalá, identificar prontamente a estos sujetos, uno de ellos que sería el autor material ya de este crimen sucedido a las dos y media de la tarde, cuando esta pareja circulaba y ese vecino entonces quien decide intervenir aparentemente los increpa y seguía cuando uno de ellos descarga derechamente siete disparos, cinco de ellos que le terminan costando la vida. Escuchemos lo que comentó la policía de investigación a ese respecto. Dos personas transeúntes caminaban por el sitio del suceso y son abordadas por un sujeto que importaba un arma de fuego con el fin de asaltarlas. La víctima, que se encontraba a metros del lugar al observar esta situación, decide intervenir en defensa de estas personas que estaban siendo asaltadas. Y el autor del robo y del homicidio dispara en reiteradas ocasiones al fallecido, provocándole cuatro lesiones torácicas, dejándolo herido en el lugar. Bueno, y es la familia hoy de Rodrigo Fernández que dicen no comprenden tanto ensañamiento en su contra de que si iban a disparar bastaba solamente quizás hasta con un proyectil para ahuyentarlo y de ese modo los delincuentes finalmente huyeran y se querían hacerlo con las pertenencias, bueno, que finalmente se concretara el asalto y no tuviese este desenlace tan fatídico para ellos como es perder hoy a un hermano, a un padre además de familia. Tiene cuatro hijos y lamentablemente hoy ya la familia ha iniciado los trámites en el servicio médico legal. Dicen que es de esperar de que hoy en la tarde entreguen su cuerpo, pero lo que piden es justicia, de que el autor entonces de estos disparos finalmente sea encontrado y que su muerte no sea un número más, que este caso se tome en consideración por las mismas autoridades. Ya hacen un llamado entonces a lo que dicen se está viviendo en varios sectores, una violencia que aparentemente es desmedida, que según ellos está además descontrolada, con quienes entonces llevan un arma de fuego y la utilizan en contra de quien sea. Dicen que no es solamente contra las víctimas de estos asaltos, sino más bien a quienes además se arriesgan a intervenir. Ha pasado en muchas instancias donde hay personas, vecinos que intentan hacer estas intervenciones, hay otros que no lo han hecho y bueno, aquí en estas circunstancias lamentablemente quien resulta fallecido es este hombre trabajador, soldador y pierde la vida prácticamente en su mismo barrio. Tenemos esas declaraciones muy sentidas también que nos entregó la hermana del fallecido. No era una persona para morir de la forma en que murió, porque se ensañaron con mi hermano, mi hermano iba a hacer algo que a lo mejor otra persona también hubiese hecho, uno no sabe la reacción del momento. Pero el tipo que lo mató, se ensañó con él, fueron siete disparos y cinco le llegaron. O sea, no fue que el tipo dijo, ah, voy a saltar y le voy a disparar y chao y arranco. Él era amigo de toda la gente, él si veía a alguien mal, igual él trataba de ayudar, aunque él estuviera mal, él también trataba de ayudar, él aunque estuviera destrozado igual se reía, nunca perdió eso. Y es esa intención de ayuda la que lamentablemente termina con estas fatales consecuencias. Vamos a cambiar de información, nos vamos hasta la comuna de San Bernardo en otro hecho que también tiene que ver con la utilización de armas de fuego. Fíjense lo que vivió este vecino de calle Pirineos con directora Georgina Otávrola cuando un vehículo, este Citroën, termina estrellándose contra su vivienda. Él estaba viendo televisión cuando siente este fuerte estruendo, sale a mirar por la ventana, pero además de encontrarse con este vehículo que se había estrellado contra el Frontis, empieza a escuchar una serie de disparos y dice, bueno, no saben hacia dónde ni cuál era el objetivo. Una vez que ya cesan estos proyectiles balísticos, 18 aproximadamente, que constató la policía, es que decide salir y ve que estos sujetos además ya habían abordado otro automóvil. No saben si estaban huyendo de alguna fiscalización, cuál era la intención de ellos, bueno, y por qué terminan perdiendo el control del volante y se estrellan contra su domicilio. Y lejos de eso entonces deciden abrir fuego. Una situación sumamente peligrosa para estos vecinos de San Bernardo, donde nuevamente se habla entonces de sujetos que circulan armados, lo hacen en plena vía pública y esta vez todo ocurre en horas de la noche aproximadamente a eso de las 11 y media. Tenemos declaraciones justamente de esta persona afectada, de esta víctima, quien dice, bueno, ve el accidente, pero además ocurre esta situación sumamente peligrosa y que podría haber acabado incluso con la vida de alguno de los mismos residentes o de los propios vecinos que estaban ahí por el sector. Escuchemos. Bueno, se escuchó el ruido y cuando salí había un... Bueno, yo iba bajando, que estaba en el dormitorio y se escucharon balazos, así que tuve que devolverme, me pongo la pieza nuevo. Y ahí cuando dejaron de disparar, me asomé, me asomé por las ventanas y ahí me di cuenta que el furgón estaba aquí y había botado la muralla. Y cuando salí nomás, ya no había nadie, ya, pues los tipos no estaban, ya habían disparado. Pero que estrellaron el auto acá y después se fueron corriendo. Sí, porque cuando yo salí, como le digo, no salí, no había nadie. Está el furgón aquí, un furgón blanco, un Citroën. Bueno, increíble esta situación Vivida por este vecino Sumamente además peligrosa Hay antecedentes que ya también levantó Carabineros al respecto Tomando el encargo por robo vigente Con el que se encontraba este vehículo Citroën Que se estrella contra el frontis de este domicilio Y también levantando ya los casquillos balísticos Lo habíamos mencionado Son 18 vainillas de 9 milímetros Las que fueron encontradas en las inmediaciones Se están revisando algunas cámaras de seguridad Para poder determinar Bueno, quiénes fueron los autores Y cuál es el vehículo en que hubieron Además estos mismos sujetos que ocasionan este accidente Aparentemente ya iba otro automóvil Además siguiéndolos en el momento entonces En que ellos pierden el control Tenemos las declaraciones de carabineros De la comuna de San Bernardo Quienes ampliaron aún más entonces esta información A través de un llamado telefónico Efectuado por un vecino de la comuna de San Bernardo El cual da cuenta que al exterior de un inmueble Un vehículo habría impactado la estructura de este Y posteriormente a este hecho Habría recibido varios impactos balísticos Una vez en el lugar El personal policial logra constatar Que verídicamente Se encontraba este vehículo abandonado El cual mantenía diversos daños Que dio al choque Y a los impactos balísticos de la ciudad Bien, nos vamos a quedar entonces atentos a esta información Y también a lo que estaba pasando con este hombre de 35 años En torno a este caso Un hecho muy, muy lamentable Ocurrido acá en la comuna de Los Espejos Y de esperar que ya la policía pueda encontrar A los, él o los autores Eso está pidiendo la familia Y hoy día justicia, dicen, por un vecino Que intentó frustrar este asalto Y lamentablemente termina perdiendo la vida En un hecho sumamente dramático Un nivel de violencia Balaceres y además también un enseñamiento Con una persona que solamente estaba tratando de ayudar Muchísimas gracias por el reporte